Bueno chicos, aquí vamos a la distribución del video. Estamos terminando la cacería. Aquí estamos con el amigo Lizardo, que lo invitó a esta cacería. Estuvo muy buena, compadre. Falto pegar más, pero estuvo buena. Ahí está mi compadre y Christian. Una máquina, cabrón, repiendo. Para grabar, lo hice bien, fue grande. Está mi compadre, lo más grande. Aquí me quitaron las weas y al final Coila tenía que agarrar aquí el loro. Así es la cosa, no. Le mandamos un gran saludo a los César Tejo, que no pudo venir. Sí, por lo mismo César. Me dan permiso a mi cabrón. No, los cabros no están agarrados al cojote. Ahí está el amigo, agradecido. Bueno, va a hacer otra invitación, dijo. Pero hay que pegar más. Ahí está Juan Palma. Juan Palma. Le faltaron tiros, dice. Le mandamos un saludo a tu hermano, ¿cómo hacía tu hermano? Alexis, Alexis Palma. Le mandamos un gran saludo al amigo, al hermano. ¡Mira, tortela ahí, mira arriba! ¡Ah, pasaron! ¡Mira! ¡Ahí volvieron, cabrón! La tortela, chiquillo. Al hermano del... Al Alexis Palma. ¿Y a tu sobrino? ¡Ah, sí! A Chambe, Mateito. A Chambe. Un gran saludo a mi tocayo Fernando Lastra, que lo dejó tirado y no vino el penca. De pedirte el corazón, pero ¡cotazo! Mateito, Juan, un saludo a Mateito, que es fan tuyo, Juan. ¿Quiere ser como tú? ¡Ah, no pegáis nada, compañero! ¡No pegáis nada! Saludos al Mateito. Mateo, sí. Saludos y gracias por ver los vídeos. Mateo Palma. Mateo Palma. Hay una torta de cabrón, gracias por ver los vídeos. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Arriba, Felipe! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! A ver... ¡Pacá le echó! ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía estamos tirando cabrón. Agradecido a todos por venir a esta cacería. Un saludo a quien? Un saludo a quien? ¿A su hermano? A mi hermano, Werfeo Moreno. Saludos para el hermano aquí. ¿Nadie más? ¡Nadie más! Saludos a las primas. ¡Ja, ja, ja! Dijo que tenía como doce primas y dijo al tiro. Una para cada uno. No, ya los contó y dijo tengo doce. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no hay más. Y no hay más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡De arriba! ¡Ya! ¡Deja ahí ya! ¡Ya bombe! ¡Deja ahí! ¡Estúar! ¡Estúar! ¡Mira de arriba ahí! ¡Es tuya! ¡Púntalo bien! ¡Ya bombe! ¡Ya bombe! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡La bonita esa! Ahí no hay una compadre. ¡Felipe! ¡Ah! ¡Pas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ahhh! ¡Dios Dios! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros tienen munición! ¡Aquí las manos! ¡Era muy lejos! ¡Ja ja ja ja! ¡Ale! ¡Tú eres plan saliendo! ¡No los tiros todos! ¡Escuchaste esto hijo o no? ¡Ja ja ja ja! ¡Usted no sigue caro! ¡Usted no sigue caro! ¡Usted no sigue caro! ¡Usted no sigue caro! ¡No tiene opinión aquí! ¡Ya! ¡Ahh! ¡Para toper! ¡¡Ya! ¡Ya! ¡C compressedé! ¡Hola計as! ¡Esponsados! ¡Si! ¡Adiós! 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 ¡Buenos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Toby! 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 ¡Ya! ¡Déjale! ¡Ya! ¡Ya! Perdí la cuenta ¡Ahí, llávate el perro! ¡Mira! ¡Ahí va el Toby! ¡Mira! ¿La cayó al medio? ¿Has visto o no? ¡Ya! ¡Ahí va el perro! ¡Ven Toby! ¡Venga Toby! ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vaya cabrón! ¡Don Lucín! ¡Bonita! ¡Arrega! ¡Felipe! ¡Estoy ya! ¡Ahí viene! ahí va a caer ahí va a caer de acá esta en alta ahí va ahí va a caer bueno Marcial se cayó bueno Marcial o las comí las dos Felipe ahí dimelas conmigo Juan Palma Juan Palma ya nada claro ahí cayó ah ahí cayó ahí cayó no vaya a caer por todos lados ya ve Toby cagalos está bueno ve Toby ve Toby ya déjala ooooh Toby no 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 ahí arriba no para lo que queríamos ahí va por los lados ese cabro ahí parado ahí va a caer acá caerá acá caerá acá caerá acá caerá ya tuerá y y ahí viene ahí va otro colega y el hombre tiene una paralla y los cables aparecen ahí vienen para acá cabrón ahí cabrón con Felipe vamos a ver ¡estuy! 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 el hombre se dio la media vuelta estoy muy bien venga andá ¡Landa, cabrón! ¡Landa, cabrón! ¡Toby, mira! ¡Toby! ¡Ah! ¡Me llegó al tirarle, cabrón! Me llegó al tirarle, cabrón ¡Penca! ¡Landa, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Qué! ¡Con chale, cuando te cagás! ¡Diezmil te fueron al tiro ahí! ¡Estuvo al mirado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí, arriba! ¡Allá cayura! ¡Arriba, Felipe! arriba Felipe estoy ya ay 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 yo le voy a buscar la socio yo le voy a buscar la socio yo le voy a buscar la arriba 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 K ängt arriba no ¡Viene muy bajita! ¡Ya cabrón con ustedes! ¡Adiós Felipe! ¡Adiós muy bajita! ¿Se juega la cámara ahora? ¡Adiós que venía muy bajita! ¡Mira mi perro! ¡Mira mis dos perros! ¡Jajaja! ¿Ves? ¡Por atrás! ¡Por atrás estuvar! ¡Mira! ¡Domingo! ¡Para arriba! ¡Pórenle para abajo! ¡Mira! ¡Ahora! 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 ¡Ahí viene de vuelta! ¡Ahí viene de vuelta! ¡Ah, cabrón! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Ahí vos, cabrón! Parita ¡Ah! ¡Felipe, atrás! ¡Mira! ¡Felipe! ¡Voy ando ahí vos! ¡Ahí vos, no! ¡Ahí viene, para acá, mando usted! ¡Ahí! ¡Ya va a actuar! ¡Venga! ¡Mate! ¡Bota el escopete y póngase un tiro! ¡Póngase a recoger! ¡Felipe! ¡Por atrás! ¡Mire! ¿Cayó o se ha cagado? ¡No! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí cayó! ¡Busca Toby! ¡Ah, cayó ahí mismo! ¡Ya! ¡Ahí va a caer! ¡Ya! ¡Mira! Los hermanos de Trabajón están trabajando a un lado el Tobi y al otro el Tobi. La otra cayó ahí, Juan. Cayó justo ahí, compita, por eso. ¿De dónde? Se parecían. Eran medio negros. De frente, de frente, de frente. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! Con el Riffers, ¿váis a matar la socios? Sí, pero si paro ahí. Está bandiendo, tenemos más. ¡Almano! ¡Ay! ¡Bien, bien! Aquí, aquí es muy buena postura usted. ¡Arriba! 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 ¡Vaya una bandida, Estúbal! ¡Hací una de ahí! ¡Ahí cayó! ¡Muy buena, Estúbal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira, bonita esa, Juan! ¡Arriba! ¡Ahí cayó una a medio! ¿Ladíste, cabrón? ¡Vamos! ¡Ahí viene, acá! ¡Aca! ¡Vamos, mira, acá! ¡Una calada de máquina, oye! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí, agárrate! a ver Tobi, Tobi por esta que es bueno este perro esta que es bueno este perro al menos no vaya a salir volando ya déjala ahí oiga, que le dije estas son las primeras que llegan si, ayúdame a ver ayúdame a ver ayúdame a ver Tobi ahí viene otra ahhh cayó, cayó, arriba ayúdame a ver ayúdame a ver mire allí como vienen se acabaron arriba mira mire arriba arriba acá no salió ni uno oiga, la otra la trajo el perro? no ahí cayeron dos si allí cayeron dos recorja las colegas no, si le tiró el hombre pero ahí cayó una para allá sin ocupar arriba arriba viejo arriba viejo arriba 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 antes que yo la otra colegas no pero la de mi socio no 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 mira los perros buenos ahí jajaja mira oye, mira el perro bueno es peliano unas máquinas arriba 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 donde cayó la otra para allá allí po no tiene una piel no, si yo la otra ven, Toby mira allá no cayó nadie no sé cómo está ahí mira los grandes para allá por todos lados le he pegado le he pegado la buena para grabarlo ya bonita Felipe un peón una 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 el toico que chico al lado del hombre allá Domingo toico la perra recogió una de aquí frente voy a copiar una y la otra más allá la línea a ver Tobi aquí anda este guan esta máquina no? si? para cagar a los viejos ah lo conoce usted? no ahí viene ya arriba ahí va Felipe bonito ahí viene otro colchín frente suyo estoy panita ahí arriba arriba no 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 ya 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 para tirar un tiro si oye guan me la acuerdiaron cabros ya el otro el otro el otro el otro ahí la guarden no 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 acá cayó no Frente tuyo Hay caído las dos Izquierda Hay caído mira, las dos Tobi búscalo Tobi Búscalo Tobi Tobi búscalo Tobi Frente voy a copar, hay una y la otra está más allá La línea Tobi Tobi Ven aquí Tobi 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 viene aquí Tobi ya Tobi 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 Tobi